Nuevos hechos violentos se registraron en Tuluá y Cartago. Autoridades en alerta por aumento de homicidios. Policía busca violador de joven de 15 años en Cartago. Fue abusada delante de su acompañante. Cae cargamento de medicamentos falsos en Buenaventura. Iban a ser comercializados en todo el país. Policía encontró 20 kilos de marihuana dentro de un cilindro de gas. En deporte, Samuel Andrade Gómez, el niño ajedrecista que representará al corazón del Valle de Honduras en los Juegos Panamericanos. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues un nuevo hecho de sangre se registró en Tuluá en la noche de este jueves. Sobre la carrera 34 con calle 35 del barrio Fátima, fue asesinado a un joven de 22 años, identificado como Nicolás Heron Herrera, quien presenta varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado a una clínica donde falleció. El joven era propietario de un restaurante. Se desconocen los móviles de este asesinato. Sigue la ola violenta en el municipio de Cartago. En la carrera 27 con calle 3 del barrio La Pobreza, un atentado sicarial, acabó con la vida de Daniel Hoyos Betancur, de 22 años, quien recibió varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades investigan estos hechos. El comandante del séptimo distrito de policía de Cartago aclaró algunos aspectos del hecho que tiene conmocionada a la ciudad de Cartago con el abuso sexual que se registró esta semana a dos menores de edad. Según la información oficial, la pareja se encontraba en el sector conocido como la Loma de las Cometas frente al barrio Santa María. Allí, donde hacia las 7 de la noche fueron abordados por un sujeto que con arma de fuego los intimidó y procedió a mordazar al joven de 19 años y luego abusó de la jovencita de 15 años. Huyó del lugar y posteriormente la adolescente desató al joven y dieron aviso a las autoridades. Se nos presenta el día martes entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche en un sector conocido como la Loma, ubicado entre los barrios Pinares, Argos y Laureles. Allí se nos presenta una pareja que se encuentra en este lugar, en este lugar una niña de 15 años y un joven de 19 años que se encuentran en este sitio. Siendo aproximadamente las 7 de la noche, según lo manifiestan los jóvenes, son abordados por un sujeto de testrigueña, quien vestía con gorra y ropa de color oscuro y quien al parecer tendría una cicatriz en su cara. Próximamente, cuando tengamos más detalles sobre las características de este sujeto, las daremos a conocer a la comunidad. El hecho se presenta, repito, dolorosamente en este sector, donde se encontraba la pareja de jóvenes y al parecer el sujeto esgrime un arma de fuego y los intimida. Allí después procede a violentar sexualmente la niña de 15 años en presencia del joven de 19 años que está con ella. De este hecho se conoció aproximadamente a las 11 de la noche, de 11 y media de la noche, cuando la pareja llega a un centro asistencial donde se le atiende, donde policía judicial de infancia y adolescencia, nuestro equipo de responsabilidad penal para adolescentes atiende el caso. Y se activa toda la ruta de atención tanto para la niña de 15 años como para el joven de 19. Estamos a la espera de que las instituciones encargadas de hacer los estudios, los análisis, los exámenes, nos arrojen los resultados, pero hasta el momento se tiene de que solamente la niña fue violentada sexualmente y del joven no se tiene certeza de que haya sufrido algún tipo de lesión. Por ahora la policía trabaja en las características del criminal para posteriormente darlas a conocer a la ciudadanía en procura de poder dar con su paradero. Estamos también realizando los patrullajes por estos sectores críticos donde sabemos que la delincuencia puede llegar a actuar, pero también demandamos de la comunidad que sean nuestros ojos en la calle, que sean nuestro apoyo para poder nosotros actuar con más contundencia. Cae cargamento de medicamentos en el valle. Más de 2 millones de vitaminas aprehendieron la policía fiscal aduanera y la DIAN por contrabando. Bueno, esta realizaron un correo de salud de su policía fiscal aduanera. Se trata de un importante resultado donde el puesto de control aduanero ubicaba en el sector conocido como Loguerrero de Agua, a la altura del kilómetro 60 de vía Buga Buenaventura, fusión en los escritos de Salapolfa y DIAN, realizaron una inspección a un vehículo tipo camión que en su interior transportaba un total de 2.125.000 unidades de vitaminas que al verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la regulación aduanera para su importación, se logró evidenciar que no cumplían con el reglamento etiquetado, motivo por el cual se procede a su respectiva aprehensión. Estas vitaminas de origen extranjero entran a Colombia y tienen un valor avalúo de 64 millones de pesos. Al parecer iban a ser comercializadas en las principales ciudades del país. Las vitaminas que entraron a Colombia por el puerto internacional de Buenaventura tienen un valor de 64.206.705 y al parecer iban a ser comercializadas en las principales ciudades del país. A la altura del peaje Betania, la policía detuvo a un ciudadano el cual se movilizaba en una motocicleta cubriendo la ruta Palmira-Tuluá y transportaba un cilindro de gas domiciliario de 40 libras. En el cilindro fueron hallados 20 kilos de marihuana. Durante el procedimiento, el personal uniformado notó un peso no acorde con el normal de este elemento. Asimismo, al manipularlo notaron que el gas que debería llevar en su interior no se mueve como normalmente reacciona esa sustancia. Admitieron que ese ciudadano se comportaba de manera nerviosa y no respondió algunas preguntas con coherencia. Una vez verificado que este elemento no contenía gas y no representaba peligrosidad para su manipulación, se procedió a abrirlo de forma mecánica usando una herramienta de corte, encontrando en su interior la sustancia vegetal comprimida y empacada dentro de un plástico para evitar que se notara mucho su aroma. Se procedió a la captura de esta persona, la cual es puesta a disposición de la autoridad judicial, siendo cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Safe Bike es una herramienta con la que los ciclopaseantes pueden contar desde ahora para evitar robos de sus bicicletas. Una iniciativa implementada desde la Escuela de Policía Simón Bolívar. Por eso, hoy, el coronel Olisqueño Flores y su amigo Juancho nos cuentan la importancia de esta herramienta. ¡Hola! ¡Estoy cansado! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! De nuevo yo, Juancho. Muy contento porque estoy haciendo deporte. ¿Y cómo les parece que todos los martes y jueves en la Escuela de Policía Simón Bolívar están instalando unos tiquetes, unos cositos de seguridad para todos nosotros los biciclopaseantes, los que montamos bicicleta? Pero bueno, voy a ir directamente donde el señor policía, el encargado de este tema, para que nos informe más, porque eso está muy bueno, que uno tenga la bicicleta segura. ¡Qué parche! ¡Bacano! ¡Va a seguir montando! ¡Chao! ¡Nos vemos ahorita! Yo voy donde mi amigo el policía. ¡Buenas! ¡Mi amigo el policía! ¡Hola, Juanchito! ¿Qué más? ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¿Usted con esa pinta de ciclista? ¡Ay, estoy haciendo deporte! ¡Usted sabe que el deporte es salud! ¡Eso es absolutamente cierto! ¡Y nos ayuda mucho! Oye, mi amigo policía, en Tuluá, claro que por ahí también he estado escuchando, bicicleta segura, que es esa vaina, porque me dijeron, vaya para la Escuela de Simón Bolívar, que porque ustedes acá están, yo no sé qué, con las bicicletas, y a mí como me gusta mucho la seguridad, pegué para acá, porque usted es mi amigo, ¿cierto? Así es, Juanchito, y así como somos amigos de Juancho, somos amigos de toda la comunidad de Tuluá. Por eso hemos diseñado la herramienta Safe Bike. ¿Cómo, cómo? Safe Bike. ¿Y eso qué es? Bicicleta segura. ¡Ah! ¡Ay, usted habla otro idioma! ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Y entonces qué es eso? Bueno, Safe Bike es una herramienta tecnológica, que fue diseñada por nuestros estudiantes, de esta casa de estudios, con el fin de ayudarle a la policía, y a la comunidad, a evitar el robo de bicicletas. Es una herramienta tecnológica, que utiliza nuevas formas de marcación de bicicletas, como un código QR, que lo que hace es que la bicicleta tenga una identidad propia, atada al dueño. Entonces, en este caso, si Juancho viene a hacer el registro de su bicicleta, el registro del código QR queda atado a la cédula de ciudadanía de Juancho. O sea, ¿qué tengo que traer yo para que me hagan ese registro, señor policía, amigo? Bueno, ¿qué tiene que traer Juancho y toda la comunidad que quiera venir a registrarse en Safe Bike? Lo estamos haciendo los días martes y jueves, en horas de la tarde, aquí, en frente de la puerta de su escuela de policía Simón Bolívar. Deben traer la identificación, sea tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía de la persona, dueño de la bicicleta, un documento que nos certifique que usted es el dueño, la factura, el carnet, lo que le han entregado a la tienda donde compró su bicicleta, y la cicla, no es más lo que tiene que traer. ¿Y si yo voy a vender mi bicicleta, amigo policía? Bueno, si vende la bicicleta, el diseño de la herramienta tecnológica quedó, de tal manera que yo puedo registrar en el sistema el traspaso de la bicicleta, y así nos va a quedar un historial de quién era el dueño inicial y quiénes han sido los dueños de esa bicicleta. Y si, jeje, me va a estar risa preguntar, pero toca. ¿Y si el amigo del bajeno se me lleva mi bicicleta? ¿Qué pasa ahí? Si le roban la bicicleta a Juancho, o a cualquiera de los que está inscritos en Safe Bike, el sistema permite que nosotros hagamos la denuncia con el lugar donde fue el hurto, la hora donde sucedió, y una descripción de los hechos. Esto le va a ayudar a la policía a tener una identificación de las personas que hicieron el hecho de quienes se hurtaron la bicicleta, y por supuesto, tener un historial de qué fue lo que pasó. Ahí va a dar otra cosa, Juancho, y es que la herramienta nos puede a nosotros ayudar mucho a identificar, por ejemplo, qué tipo de bicicletas son más populares en Tuluá, dónde se ubican a nivel georreferencial esas bicicletas, y así poder controlar mucho más efectivamente el hurto de las bicicletas. Uy, amigo policía, pero ustedes ese sistema lo mandaron, fue con todas. Uy, tan bacano. Bueno, ¿sabe qué? Lo felicito, porque así uno anda muy seguro con la bicicletica, y anda como más respaldado prácticamente, ¿cierto? Así es. Recuerden que nosotros estamos trabajando en innovación, en internacionalización, y en investigación académica. Esto es innovación. Tuluá es la primera ciudad del país que tiene un sistema de estas características. Y ya nos lo están pidiendo de otros lugares. ¿Verdad? ¿Para dónde van ahorita a llevar el sistema? El señor director de escuelas, que es nuestro jefe, el rector de la escuela y de la universidad policial, quiere que nosotros le enviemos la herramienta a otras escuelas de formación del país para que ellos también empiecen a integrar a las comunidades en este proceso de prevención. Y el señor comandante de región de policía número cuatro también ya hizo la exploración del sistema para decir, los entregamos a ciudades como Popayán, como Cali, como Pasto en una apuesta bien interesante para evitar que se roben las bicicletas en esta zona del país. Entonces, amigo policía, ahí sí puedo decir, por mi vida y la del planeta, ando mejor en bicicleta, ¿cierto? Sí, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias, Dios los bendiga, andemos en bicicletas seguras. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso a esperar más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá, y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora ahorita va a pasar a ser empresaria y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece la Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá institucional de la mano con las autoridades político-administrativas donde estamos haciendo un acompañamiento a los establecimientos de mercado dentro de la plaza de mercado valga la redundancia donde contamos con la presencia de Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Cámara y Comercio y las diferentes especialidades de la Policía Nacional con el fin de acompañar y que los comerciantes administradores y propietarios de los establecimientos se sientan acompañados en todo momento. Venimos realizando actividades de prevención por parte del GAULO de la Policía se hace una actividad de la difusión del copi yo no pago yo denuncio de nuestra línea de atención línea 165 por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia se viene capacitando y hablando sobre los diferentes temas que atañen a esa especialidad por parte del Código Nacional de Policía y de Prevención Ciudadana se están haciendo actividades donde se les capacita acerca del Código Nacional de Policía Ley 1801 e informarles sobre las diferentes actividades que están previstas en este por parte de Secretaría de Salud se está verificando al interior de los establecimientos que se cumpla con los requerimientos mínimos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos al igual forma Cámara de Comercio verifica que todos los establecimientos estén inscritos ante la misma para el funcionamiento normal es una actividad que se está haciendo para que se sientan acompañados no estamos siendo represivos simplemente una actividad de concientización no se van a realizar cierres de establecimientos ni aplicación al Código Nacional de Policía en el marco de la semana de la diversidad sexual se ejerció una brigada integral de salud en el CAI de La Plazuela la Secretaría de Salud en articulación al hospital Rubén Cruz Vélez durante la celebración de la diversidad sexual llevó a cabo brigada donde atendió trabajadoras sexuales y el colectivo LGBTI se atendió a la población que trabaja sexualmente en el CAI y se dio pues una atención casi a 30 mujeres y población en general donde se les dio la atención en vacunación salud oral salud visual de acuerdo de acuerdo a la edad también se atendió las pruebas de VIH rápidas y también se dio atención con el médico general la comunidad respondió de manera positiva al llamado de la Secretaría de Salud es un logro donde en la mañana tuvimos cerca de 40 personas y en la tarde como les manifestaba estas mujeres 36 y 5 venezolanas pienso que 70 casi 80 personas en el día es un logro importante donde se ve el resultado de la gestión de la administración municipal y de la Secretaría de Salud a cargo del doctor John Freddy Asprey Yagir el virus de inmunodeficiencia humana o VIH se ha propagado en Tuluá desde Secretaría de Salud se ejercen estrategias para el control de personas infectadas si se trabaja muy de la mano con la doctora Soledad que está a cargo de esta población para mantener muy bien asistida y en atención en salud durante el segundo semestre del año se preparan brigadas de salud para las poblaciones afroindígenas y zona rural promociones en Clínica Orto Advance ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa implantes orales desde 890 mil que esperas marca YAL 224-6204 pide tu valoración gratis calle 27 número 3108 hasta el próximo 11 de julio las personas que hacen parte del programa del adulto mayor pueden cobrar su subsidio que les entrega el gobierno nacional en todas las oficinas de GANE de la ciudad los 6484 adultos mayores que entuló reciben el subsidio económico pueden reclamarlo en los más de 60 puntos GANE de la ciudad del primero al 11 de julio en cualquiera de los puntos ubicados en la zona urbana rural tenemos la posibilidad de que los adultos mayores hagan su cobro y como este año ya por direccionamiento del gobierno nacional pues es mensualmente ¿Por qué ese cambio? Pues ese cambio es primero a que el anterior operador no tenía el suficiente número de sitios descentralizados en la zona urbana y máximo en la zona rural y mucho adulto mayor no estaba cobrando porque los gastos de traslado desde los corregimientos de la media de alta montaña no compensaban el subsidio recibido por ellos Los beneficios de reclamar el subsidio del adulto mayor son muchos Tenemos la garantía de que hay un punto de pago muy cerca de las comunas y de los corregimientos y de hecho eso está perjudicando a Tuluá porque no estamos cumpliendo con el porcentaje de cobros mientras los adultos mayores dejen de cobrar el municipio pierde garantías o de nuevos cupos o de pronto que la gente sea retirada del programa Y eso también evita las colas la cantidad de pronto de colas que los adultos tenían que hacer afectándolos también a ellos Claro si antes contábamos con 15 o 20 puntos de pago y ahora tenemos 60 o 80 pues digamos que la comodidad de la gente va a mejorar en los cobros y máxima tratándose de adultos mayores La invitación también es para que los adultos mayores que han sido bloqueados por no cobrar en meses anteriores lo hagan En este momento en este momento un poco más de 600 700 adultos mayores que han sido bloqueados por no cobro y también pues digamos que la obligatoriedad es que se acerquen a la oficina de bienestar social los desbloqueemos y hagan su cobro inmediato que además la buena noticia es que no han perdido los dineros anteriores están pagando con retroactividad ¿Y solo con la cédula? Solo con la cédula y el adulto mayor El plazo para reclamar el subsidio vence el próximo 11 de julio Más de 200 familias campesinas se verán beneficiadas con auxilios por parte del Estado Esté atento a los plazos de inscripción Bueno, inicialmente Prosperidad Social había anunciado hace unos 15 días que iban a ser 400 familias campesinas víctimas del conflicto las beneficiadas con este programa de Prosperidad Social pero pues hoy lamentablemente nos vienen a decir que ya no son 400 sino son 240 por un error humano en la digitación de los datos Buenaventura, Dagua y Tuluá fueron los beneficiados en total van a ser 240 familias de Tuluá y se van a distribuir 60 familias en Barragán 60 en Monteloro 60 en Puerto Frazadas y 60 en el Corregimiento de la Moralia ¿De qué tipo de beneficio estamos hablando? Es un subsidio que van a recibir alrededor de 8 millones de pesos cada una de estas familias distribuidos unos para mejoramiento de vivienda otros para proyectos productivos otros para huerta casera y otra parte de este recurso va a ser distribuido en un proyecto comunitario o en el corregimiento o en la vereda donde sean beneficiados las inscripciones serán el 30 y el 31 de julio directamente en los corregimientos con el apoyo de bienestar social de gobierno de personería y la gente de prosperidad social de la presidencia de la república se van a hacer la pre inscripción de estas familias para que ya ellos harán una selección final de las 60 familias beneficiadas por cada corregimiento ¿Y qué tienen que hacer para reclamar este beneficio? Bueno, las familias tienen que participar de la inscripción el 30 de julio vamos a estar en Barragán y en Puerto Frazadas y el 31 de julio vamos a estar en los corregimientos de La Moralia y de Monteloro la gente debe ser desplazada del conflicto armado y debe estar en proceso de retorno o de reubicación y también la familia debe residir en la zona rural debe tener un pedacito de tierra porque si no no van a tener cómo invertir sus recursos obviamente la gente se podrá inscribir debe ser ya víctima y ya Prosperidad Social hará un cruce de la base de datos con la Unidad Nacional de Víctimas para saber quiénes son los que califican y qué puntuación van a recibir cada uno para los 60 beneficiados finales ¿Y en efectivo no? Hay una parte que va a ser en especie y otra que va a ser en efectivo va a ser un acompañamiento durante 14 meses y Prosperidad Social va a tener unos gestores sociales que van a hacer acompañamiento a las familias para que los recursos realmente se inviertan en lo que son es una digamos que es un reconocimiento del gobierno nacional al municipio de Tuluá por la atención y por la información y el reporte que hay en la atención a víctimas pero también es un reconocimiento a que Tuluá en efecto ha sufrido con el conflicto armado en que nuestra zona rural sufrió con la guerra y a que también hay que reconocer a todos estos campesinos que han retornado a sus tierras a seguir viviendo El Valle del Cauca será pionero a nivel nacional en educación tecnológica veamos El departamento del Valle del Cauca ha avanzado de manera significativa en materia de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy el promedio en las instituciones educativas es de 12 estudiantes por equipo Nos habíamos establecido una meta y la meta es una tablet para dos niños es lo que establece el ministerio para poder lograr que los niños tengan la oportunidad de aprender con las tecnologías Con esta iniciativa se han entregado 46.142 tablets y computadores en las sedes educativas de 34 municipios no certificados del Valle del Cauca En total 92.284 estudiantes de 1.158 sedes educativas del departamento recibieron el beneficio que contó con una inversión de 18.653 millones Hoy estamos muy contentos de estar acá donde podemos ver de primera mano como los niños están aprovechando la tecnología que traemos recordemos que no es únicamente el dispositivo esto viene con contenidos viene con entrenamiento intentando impulsar siempre el ecosistema digital para poder asegurarnos que nuestros niños tengan las mismas oportunidades que los niños en cualquier otro lugar Los estudiantes de la institución educativa Jorge Isaacs recibieron 775 tablets que contribuirán a la educación del municipio La comunidad educativa agradeció la gestión de la gobernadora Me ha parecido maravilloso el gobierno que ha hecho la doctora Dilian Francisca Ella sí ha destacado porque ha puesto la educación primero dentro de su plan de gobierno y considero que a nivel del Valle del Cauca hemos avanzado significativamente Vamos a tener muchas tecnologías vamos a poder ver clases con eso y también podemos hacer historias ahí poemas Estos elementos tecnológicos también han sido entregados en otros municipios como Obando Pradera Restrepo Sevilla Trujillo y otros y solo en el Cerrito 14.000 estudiantes de 26 sedes educativas recibieron 3.079 tabletas En Trujillo el Fondo Europeo y la Gobernación del Valle realizaron la entrega de kits de insumos para el fortalecimiento de temas productivos Este domingo a las 8.30 de la mañana en la institución educativa Manuel María Mayarino del municipio de Trujillo el Fondo Europeo para la Paz de Colombia la Gobernación del Valle del Cauca e Infivalle realizarán la entrega de kits de insumos y herramientas para el fortalecimiento de sistemas productivos Representantes de las asociaciones productoras de cacao café plátano lulo y mora beneficiarias del proyecto Rutas para la Paz recibirán estos kits como parte del impulso para el desarrollo económico de sus iniciativas rurales Será también el momento para hablar de productividad sostenible e incluyente y de conocer los avances que se tienen en proyectos ganaderos de abonos orgánicos y producción hortofrutícola Fortaleza del Norte del Valle Vamos con los indicadores económicos vamos a una nueva pausa comercial al regreso espere más información bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio a domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 225-8181 En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida sé que juntos podemos hacer grandes cosas para Colombia y el exterior Panela el trébol pura vida lo dice el combo y las estrellas garantía y calidad Panela el trébol que nota buenos días vengo a reclamar mi chancecito buenos días caballero vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A A el 2507 yo también jugué el mismo número ay lo felicito mi hermano yo vengo por 20 milloncitos tú decides cuánto apuestas tú decides cuánto ganas acércate ya a cualquier punto gane y juega aplica descuentos de ley llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio prepárate para disfrutar de comodidad elegancia y confort en un solo lugar central de transportes Tuluá y alcaldía de Tuluá juntos por la transformación de la ciudad regresamos con las noticias Cantemos por Brian es el evento donde el cuerpo educativo y alumnos de la institución educativa gimnasio del pacífico se unen por un alumno que padece una enfermedad huérfana Cantemos por Brian es un evento que ha organizado el colegio gimnasio del pacífico causado por el rector profesores y los compañeros del colegio para ayudarme a recolectar fondos puesto que Brian llevaba un mes hospitalizado en Cali los gastos médicos allá fueron bastantes aparte pues estamos haciendo una campaña que se llama ayuda a Brian a que vuelva a caminar y a mejorar su calidad de vida entonces el colegio quiso vincularse con esta campaña desde hace dos años Brian sufre de una enfermedad en sus huesos que lo limitan a caminar es un niño que sufre hidrosiringomelia y atrofia muscular enfermedades que le afectaron su médula espinal lo cual hoy lo tienen en una silla de ruedas lo llevaron a que hace un mes sufriera una dilatación en los ventrículos 5, 6 y 7 de su columna vertebral lo que lo llevó a que fuera nuevamente intervenido con una cirugía de alto nivel alto riesgo los médicos ya han determinado que pues médicamente Brian no va a volver a caminar pero Brian es un niño muy guerrero muy luchador él me ha dicho en una silla de ruedas no me va a detener yo quiero salir adelante quiero ser un profesional él sueña con ser piloto entonces esperamos pues de que Brian sigamos con ese camino para esa idea yo he querido comprar para Brian un exoesqueleto es una máquina de vispedestación que lo va a ayudar a estar de pie así no pueda caminar pero él va a desplazarse de pie entonces ese es el objetivo de esta campaña seguido a esto pues también estamos con la campaña de conseguir una vivienda digna para Brian porque nosotros nos tocó venirnos de donde estábamos y estamos de posada en un cuarto donde Brian no tiene calidad de vida ni condiciones óptimas para estar y llevar a cabo su enfermedad un joven que sin importar la batalla que debe luchar día a día con su enfermedad no es ningún impedimento para superarse los sueños de Brian son más grandes que su limitación hay algo muy bonito en Brian y es que él no quiere perder su escolaridad a pesar de las incapacidades que tiene entonces él quiere llegar al colegio al día cuando vuelve y es algo que nosotros como docentes los que más podemos lo hacemos Brian es es un niño alegre siempre alegre y muy inteligente un niño que aprende con facilidad cuestiona pregunta pero la característica más más sobresaliente de Brian es su alegría su optimismo las personas que se quieran solidarizar con esta causa pueden hacerlo a través de las siguientes fuentes de información nos pueden comunicar a los teléfonos 318-215-7354 o al 317-720-0630 también tenemos una cuenta de ahorros el 874-0020-408 de Bancolombia allí se pueden vincular nos pueden aportar las personas que nos quieran donar o las personas que quieran conocer directamente a Brian Brian desafortunadamente hoy no está porque pues Brian hace 5 días fue operado entonces pues no era conveniente traerlo pueden ir a la dirección calle 13 número 4372 en el barrio Estambuliano nos ubica los alumnos de la institución educativa gimnasio del pacífico enviaron emotivos mensajes para Brian pues Brian sinceramente aquí todos nosotros estamos reuniéndonos porque realmente eres un compañero muy importante a pesar de que no hablamos contigo las tarjetas lo que queremos hacer es que tengas ese tiempo para leerlas porque todos colocamos el corazón para ellas y realmente sabemos que tú tienes un momento muy difícil pero sabemos que todos juntos lo vamos a lograr sacar adelante tu proceso quiero mandarle un abrazo y un beso gigante porque él es un pequeño guerrero un pequeño gigante que tiene una fe y unas ganas enormes de vivir y que con Dios todo se puede lo queremos mucho tiene nuestro apoyo incondicional la fuerza y el amor la fe se puede lograr y tú lo vas a hacer Brian te esperamos mucho y que te mejores pronto yo sé que tú tienes buena fe y Dios te va a escuchar tus plegarias pues Brian viejo yo te de la edad te conozco muy poco pero pues eres de acá de gimnasio el pacífico y creo que eres alguien que vale la pena así la gente no te conozca pero pues creo que no hay nada como la solidaridad ante todo y creo que ayudarte haría lo mejor sabemos que hay diferentes situaciones en la vida que pues no son muy satisfactorias pero se pueden pasar y se puede vivir con eso de todos los gimnasianos pues deseamos una pronta recuperación para poder volver a verte aquí en esta institución evite evite sanciones la policía de rentas del departamento del valle dio a conocer las últimas fechas de pago de impuesto vehicular buenos y vallecaucanos contribuyentes del último rango de placas para impuesto vehicular que va del 666 al 999 y las motos con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos la fecha final de pago es el 28 de junio para que no la dejen pasar y no se hagan acreedores de la sanción y los intereses por no presentar en las fechas estipuladas ¿de cuánto es la sanción más o menos si se pasa de la fecha? bueno es importante recordar que la sanción por no presentar la declaración del impuesto vehicular dentro de las fechas estipuladas es del 5% por cada mes o fracción de mes de retardo sin que esta pueda ser inferior a la sanción mínima que corresponde a 173 mil pesos para la vigencia 2019 ¿cuáles son los canales que tiene el usuario para liquidar el impuesto y pagar? el impuesto se puede liquidar a través de la página www.valledelcauca.gov.co o en las ventanillas de atención del edificio Gobernación en Cali Centro Comercial Carrera Centro Comercial Aventura Plaza y en los 11 municipios donde tenemos punto de atención de igual manera pueden hacer su pago en el Banco de Occidente Banco de Bogotá Manda Vivienda Avevillas y Banco Popular en los últimos días ya se reactivó el pago en el Banco Popular Asimismo la funcionaria invitó a la comunidad a participar del principio de favorabilidad con la que se pretende generar alivios para aquellos procesos que se encuentran en estado coactivo queremos recordarle a los vallecaucanos que presenten algún proceso de cobro en estado coactivo que el principio de favorabilidad vence la radicación de las solicitudes el próximo 28 de junio con el fin de que no dejen pasar estas fechas y puedan hacerse acreedores de estos alivios que pueden generar igualmente un alivio para estas deudas y para sus bolsillos Doctora entonces el llamado es a que vengan o aprovechen esa fecha y después de ese proceso que sigue Bueno el principio de favorabilidad como lo hemos indicado es el que procede para los procesos que están en estado coactivo por tanto deben presentarse actualizar su deuda a la oficina de la sugerencia de cobranzas con el fin de que les actualicen la deuda generar la liquidación y pago y así mismo hacer la erradicación de la solicitud tal como lo requiere la norma Recordemos que vigencia es la que diga El principio de favorabilidad aplica para cualquier vigencia solo que debe estar en cobro coactivo en el área de cobranzas ¿Hasta qué mes iría ese proceso de favorabilidad? El principio de favorabilidad vence la fecha para erradicar la solicitud y por tanto pagar el impuesto excedente al alivio el 28 de junio de 2019 Vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes en CNC Noticias Porque mamá merece un mes completo Perfumería y joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones lleva sus productos hasta con el 30% de descuento amplia gama en perfumería nacional e importada joyería relojería y accesorios Te esperamos calle 26 número 22 29 centro ventas al por mayor y al de tal porque el amor de mamá lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225 0973 celular 316 298 6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida sé que juntos podemos hacer grandes cosas Hola soy Diego Fernando Salazar medallista olímpico egresado de la UCEBA y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios en la UCEBA formamos ganadores porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida estudia en la UCEBA estudia en la UCEBA oferta académica para segundo semestre de 2019 para las carreras de psicología ingeniería industrial e ingeniería ambiental licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.useba.edu.co institución de educación superior sujeta inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional Regresamos con los deportes nuestro compañero William Marulanda de CNCE Channel Plus continúa su recorrido acompañando a los ciclistas en la Vuelta a Colombia William adelante con su información Hola mi nombre es William Matanga Marulanda ustedes siempre en el corazón del valle están enterados de todas las noticias del ciclismo colombiano y del ciclismo internacional y además con las bellas presentadoras Sugei y Catherine aquí en el noticiero que la gente quiere ver CNC Tuluá después de 5 horas 24 minutos y 51 segundos la etapa décima de la Vuelta a Colombia en bicicleta llegó aquí al departamento de Cundinamarca en Albán el Team Medellín hizo una gran fiesta en el ascenso a este municipio del departamento con Cundinamarqués y Oscar Sevilla ganó la etapa la moví pues con la intención de que atrás trabajaran de que atrás pues sabía que que estaba un poco lejos en la general pero pues 4 minutos no es mucho sabía que no me iban a dejar tiempo entonces sabía que iba a llevar la carrera rápida y eso no se interesaba al final lo más bonito del día más que ganar la etapa ha sido cuando me dicen que Fabio viene cerquita lo he esperado y de ahí a la meta una contrarralón una contrarralón ya con el corazón más que con las piernas porque ya no había fuerzas pero la verdad que es una sensación muy bonita para el equipo ha sido muy bueno vamos a disfrutarlo hay que ser cautos que da mucha carrera siempre digo hay que respetar a todos los rivales hasta el final pero la verdad que hemos dado un paso importante también destacar la clasificación sub-23 de Johan Uemar sigue de los puntos la verdad que hoy ha sido un gran día para nosotros otro protagonista de la carrera hoy del Team Medellín fue Johan García que al final subió al podio y reclamó la camiseta del líder sub-23 un amigo de muchos años como Fabio obtiene el liderato y bueno gana Oscar la etapa y yo obtengo el liderato sub-23 y sobre todo pues para mí esto es como me emociona mucho obtener este liderato sub-23 estar poder correr la vuelta a Colombia porque pues como todos saben yo vengo del Manzana Apostobón pues fue lamentable lo que pasó con el equipo y pues yo quedé a la incertidumbre y bueno agradecerle al Team Medellín por darme la oportunidad para correr esta vuelta y para cerrar con broche de oro la actuación del Team Medellín hoy aquí en la décima etapa de la vuelta Fabio Duarte corredor que ayer ya se insinuó en el ascenso a la línea hoy ingresó segundo en la etapa y es el nuevo líder de la vuelta a Colombia bueno muy contento de ganar acá cerca a donde nací en Facatativá y bueno dedicarle este triunfo a mi esposa a mi hijo Miguel Ángel y a mi hija Marianela que los amo mucho a mi equipo Team Medellín que de verdad que me han brindado mucha confianza ellos son la motivación todos los días todos los días me dan muchos alientos muchas ganas de ganar y bueno aquí les estoy devolviendo toda esa confianza de Tocantzipá la caravana ciclística irá rumbo a Sáchica en el departamento de Boyacá y ahí vamos a seguir desde las carreteras colombianas con toda la información del ciclismo colombiano Eder Medina y William Marulanda Samuel Andrade Gómez es un niño tulueño que representa al corazón del valle en Honduras en los Juegos Panamericanos en la disciplina de ajedrez la final del campeonato nacional de ajedrez sub 8 realizada en Cali dio el tercer puesto para el tulueño Samuel Andrade pues a mí me fue bien quedé tercer puesto y el torno estuvo muy duro el único representante del corazón del valle salió vencedor en el juego de mesa que exige concentración y estrategia pues la concentración y pues el ajedrez hace jugar bien hacer bien las tareas del estudio Samuel representará Tuluá en Honduras en los Juegos Panamericanos para el cual se prepara y tiene claro el objetivo quedar de primer puesto pues quedar de los tres primeros puestos de pues de clasificar una práctica inculcada desde casa iba de generación en generación se inauguró el segundo torneo de microfútbol en el parque principal de Río Frío organizado por la alcaldía municipal bueno para la secretaría de salud recreación y deporte en cabeza de nuestro alcalde Pía Francisco Mavier Álvarez fue muy grato el día de ayer realizar la inauguración del segundo torneo Pía al parque el cual tiene el objetivo de que la familia los niños las niñas los adolescentes y en general la comunidad de Río Frío tenga espacios de esparcimiento de sana convivencia y de recreación en general tuvimos la oportunidad de contar con 16 equipos de la categoría sub libre perdón y 8 de la categoría sub 17 en total todos estos equipos se enfrentarán durante los días lunes miércoles viernes para de cada categoría sacar la representación o los campeones para esta oportunidad tenemos una premiación muy importante con la cual queremos estimular el deporte y la recreación en el municipio para el campeón tendremos un premio en efectivo de un millón de pesos en ambas categorías para el subcampeón tenemos un premio en efectivo de 500 mil pesos para el tercer puesto un premio en efectivo de 300 mil pesos y para un cuarto lugar un premio en efectivo de 100 mil pesos también se premiarán las vallas menos vencida con 50 mil pesos y premio sorpresa el mejor goleador también con 50 mil pesos y premio sorpresa así que la invitación es para que todos los riofrienses nos acompañen en las noches a este segundo torneo Pía del Parque hasta aquí los deportes en CNS Noticias vamos a una pausa comercial al regreso esperen más información Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá el futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas mall de comidas zona de juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora Zua enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal Mahaba Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 51 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos soy un enamorado de Tuluá soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida sé que juntos podemos hacer grandes cosas necesitas tramitar tu pasaporte necesitas tramitar tu pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios recuerde la cita es gratis disponible todos los días oficina de pasaportes del Valle del Cauca nueva oficina en el centro comercial en la estación Torre B piso 1 Juan Carlos Escuderos es aspirante a ser candidato a la alcaldía del municipio de Toro en diálogo con CNS Noticias explicó algunas de sus propuestas Bueno realmente yo vengo primero que todo agradecerle pues a ustedes por la invitación la verdad hoy vengo a hablar como un líder social que hemos venido haciendo un trabajo importante en el municipio de Toro y hoy vengo básicamente es acompañando a un gran amigo escritor del municipio de Toro Harold García Parra en su quinto versión del libro Toro y sus protagonistas ¿Cuál es como un poquito el perfil suyo que hace? Juan Carlos Escudero es empresario es un comerciante del municipio de Toro básicamente vengo de la empresa privada y hemos hecho un trabajo social desde mucho tiempo atrás desde la parte privada ¿Cuál es esa aspiración? ¿Por qué quiere aspirar posiblemente a ser candidato al alcalde? Bueno pues la verdad mujer quiero ser candidato a la alcaldía de Toro y quiero ser alcalde de Toro porque he sido un crítico desde la parte privada he sido un crítico del politiquero he sido un crítico de las personas que en época de campaña todo se puede y cuando llegan al poder llegan a ocupar este cargo tan importante no se puede nada entonces a la gente hay que hablarle claro, preciso y conciso ¿Qué le falta a Toro en este momento y cuál es su visión de Toro? Bueno en este momento vamos enfocados en la reactivación económica a Toro le hace falta estudio a nivel superior y le hace falta empresas para generar empleo en este municipio eso es el clamor de la gran mayoría de las personas del municipio de Toro Valle ¿Cuáles serían como sus propuestas de una manera muy rápida para el municipio? Bueno vamos a reactivar la economía y reactivando la economía vamos a ayudar mucho porque estos municipios del valle más del norte del valle son potencialmente agrícolas ¿no? tenemos la gran parte de las personas y la gran parte de la economía del municipio va enfocado en el agro y en la agricultura entonces hay que apoyar mucho al campesino y al agro el campesino es el que menos pide y es al que menos le dan ¿cierto? el campesino que nos piden a nosotros por ejemplo los que estamos en este tema allá entonces nos piden vías de acceso que le ayudemos con las vías de acceso que le ayudemos a la salud y que le ayudemos en la educación son tres puntos primordiales no solo para el campesino para todo el pueblo pero el campesino debe tener una prioridad en este caso Bueno ¿aspira a quién le dé la val y cuándo se estaría ya siendo oficial su candidatura? Bueno ya la candidatura se hace oficial hace próximamente 15 días estamos recogiendo firmas también hicimos un proceso porque soy claro también en esto esto no se debe manejar con un color político queremos manejar un coaval donde todos los partidos que quieran apoyar esta candidatura son bienvenidos pero también muy importante pediéndole la opinión al municipio de Toro si me ven a mí como candidato a la alcaldía realmente ayer nomás inscribimos las firmas a la registraduría y entonces ahí donde le dice el pueblo si queremos que sea candidato usted a la alcaldía de Toro Valle ¿pero usted dice independiente o que lo avale algún partido? No de todas maneras hay que que nos avale no solo uno y no varios partidos como te digo es un coaval pero entonces también con mucha satisfacción el pueblo también está apoyando esta candidatura la invitación para que la gente también lo acompañe tenga en cuenta su nombre bueno Juan Carlos Escudero de Toro Valle un saludo muy especial a mi gente de Toro e inmensamente agradecido por todo el acompañamiento y por todo el apoyo que me han demostrado siempre seré su amigo y recuerden siempre que Juan Carlos Escudero está para servirles Dios los bendiga Una versión más de Exposciencia se realizó en la Institución Educativa Técnica de Occidente Harold Fernando García Parra es escritor y periodista oriundo del norte del Valle autor de más de 17 libros Yo quiero hablar sobre el tiraje de mi segundo libro que llama Toro y sus protagonistas en el cual él ha incluido una gran parte de la obra a él por su gran apoyo por su gran teido social su gran sentido de pertenencia por su ayuda a las diferentes actividades que en Toro se hacen ya que Juan Carlos Escudero en Toro es un verdadero paladín de loables causas un hombre lleno de grandes virtudes morales y espirituales y merece todos los reconocimientos si Dios quiere se han hablado de actividades del lanzamiento de este libro vuelvo y te digo después se habrá un gran evento de poeta vallecaucano llamado Raúl Silva Holguín Raúl Silva Holguín era el teresano más ilustre que ha autor en cuestión del arte y de lo académico que fue creador del himno al Valle del Cauca arquitecto construir una Academia de Bellas Artes de San Fernando en España escritor, poeta y periodista haremos un evento con poetas de Pereira Santa Rosa Cartago Toro La Unión Sarsal Roldanillo Turuay Buga en la actividad en la actividad en la actividad del libro se va a hacer un conversatorio literario con dos profesores de acá un profesor de UGA que se llama Samuel Delgado Ordóñez y otro profesor muy eminente lo más representativo que se llama Hermes Cáceres se ha tratado un recital de poesía con poetas de municipios como te dije incluyendo ciudades también tendremos la presencia de Jorge Ramón La Vieira Cáceres es jugador de la América de Cali en el primer título de la América que fue en 1979 una charla anecdotaria sobre su trascendencia en el América y en el pueblo colombiano va a haber otras actividades puede ser una conferencia de superación personal que yo voy a editar porque yo también dito conferencia de superación personal y trabajo con una empresa que se llama la librería Roma de Pereira El libro Toro y sus protagonistas un homenaje a la gente trabajadora y esforzada de este municipio Continuamos en CNS Noticias un escritor del norte del valle realizará la presentación especial de su nuevo libro durante el mes de agosto La Institución Educativa Técnica de Occidente realizó la Exposciencia Institucional con el ánimo de fomentar la creatividad y el emprendimiento entre sus alumnos puntualizó la coordinadora académica Luz Janet Saavedra La verdad es que hoy nos sentimos muy pero muy contentos de estar realizando la Exposciencia Institucional 2019 Hoy es un día donde observamos un derroche de creatividad de nuestros estudiantes donde le damos despliega todas sus competencias y científicas a todas sus cualidades como investigadores Entonces esto es un trabajo que se hace con toda la comunidad educativa con el apoyo de los padres de familia con el apoyo de nuestros estudiantes y los protagonistas obviamente son nuestros estudiantes Tenemos proyectos de diferentes áreas tenemos proyectos de emprendimiento de ciencias sociales de ciencias naturales de matemática de física realmente es un día muy pero muy especial para nosotros La Exposciencia contó con la participación de los alumnos padres y docentes de esta institución que quieren sembrar entre sus alumnos la semilla de la inventiva y un mejor aprovechamiento de sus ratos libres Bueno en esta Exposciencia están interviniendo toda la comunidad aproximadamente tres mil estudiantes y va a estar hasta la una y media Leandro es un estudiante con una visión ambientalmente sostenible y pretende crear una cultura ecológica en su colegio Nuestro proyecto de ciencia basado en ciencias naturales es Baecalipto una insecticidad natural con multiusos el cual está basado en agua y eucalipto nuestra visión y nuestra misión es minimizar las ventas de productos que sean nocivos no solo con nuestro cuerpo sino que también con el medio ambiente y también nuestra mayor misión es poder maximizar las ventas de nuestro producto y que se puedan vender más productos así que sean más amigables con el medio ambiente y con nuestro cuerpo Nuestro producto se dio a conocer gracias a las quejas de mayoría de familias en nuestro barrio que decían que no podían utilizar insecticidas porque la mayoría eran muy dañinos para su cuerpo entonces de aquí nosotros damos a conocer la idea del Baecalipto un producto el cual está basado con eucalipto y agua la preparación es la siguiente se aplica un litro de agua el cual es aconsejable con una libra de eucalipto se trilla con las manos y luego de obtener un tono verdoso se cuela se procesa a cuelar y luego se deja 24 horas en reposo luego de que esté 24 horas el producto está listo para utilizarse nosotros con esto queremos dar a entender de que no es necesario utilizar ningún químico para poder obtener lo que nosotros queremos que es minimizar las molestias en nuestro hogar y nuestro entorno nosotros queremos dar a entender a la gente de que no es necesario tener que estar dañando el medio ambiente con tanto químico cuando el medio ambiente como tal nos está ofreciendo los bienes necesarios para poder terminar con nuestras molestias los mejores proyectos serán presentados en la exposición municipal en el mes de septiembre hasta aquí la información en cns noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como cnc tulua channel plus en facebook o en youtube como teluro producciones feliz tarde nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.